Hola, gente de Youtube. ¿Cómo están? Pues espero que bien. Interrumpo el fanfic para agradecerles y mandarles un saludo a los miembros del canal. Un saludo para Ángel Gabriel Arroyo, John Fanfics Chidos, Rodrigo Santiago, Leonardo DG99, Hugo Andrada, Luis Jarkin, Carol Rodríguez, Ratos Tigres Blanco, Matías Leguizamón, Macías Galci, y Aurelio André Méndez. Les agradezco por apoyar a este humilde canal. Y bueno, sin nada más que decir, que empiece esto. Reencarnando en High School DxD, parte 14. Capítulo 57, Haciendo todo lo posible. Tierra de sombras, Duneskite. Varias horas después de que James acostara a Flora en su cama, la nobleza de James estaba reunida en el borde del campo de entrenamiento en Duneskite. En medio del campo de entrenamiento, James, con sus dos espadas, Ochiru Sakura y Margetsu no Shittade, colgaban del lado izquierdo de su cintura, y Skatach, con su maldita lanza roja carmesía apoyada en su hombro, estaban uno frente al otro. Entonces, ¿por qué estábamos todos reunidos? Preguntó la señora. Aparentemente, vamos a ver a James hacer todo lo posible. Dijo Dante con los brazos cruzados y apoyado contra el muro de piedra que rodeaba el campo de entrenamiento. ¿En serio? Preguntó Kuchulain mientras hacía una mueca. Luego dirigió su atención a Mizore, Moka y Flora antes de continuar. Bueno, será mejor que ustedes tres se preparen. Al final de esto, James estará en bastante mal estado. ¿Qué quieres decir? Flora preguntó con preocupación. Esto es solo un entrenamiento, ¿verdad? Si no. Kuchulain respondió, encontrando difícil expresar sus pensamientos con palabras. Si James no hace todo lo posible, existe una posibilidad real de que muera. Tenemos que parar esto. Dijo Mizore casi histéricamente. ¿Por qué su maestro le haría pasar por algo como esto? Mientras intentaba correr hacia el campo de entrenamiento, Moka rodeó a Mizore con sus brazos desde atrás, manteniéndola en su lugar. Moka, ¿por qué me detienes? Mizore preguntó con una mirada enojada. Necesitas calmarte. Dijo Moka, apretando con más fuerza a Mizore. Está claro que James está pasando por esto por su propia voluntad. Intervenir para detenerlo sería faltarle el respeto. La maestra Skatats dijo algo después de que terminó de entrenar con Flora, dijo Dante antes de ser interrumpido. ¿Quieres decir antes de que ella comenzara a patearte el trasero, verdad? Dijo la señora con una sonrisa. Callarse la boca. Dante respondió con una mirada penetrante. ¿Cómo estaba diciendo? La maestra Skatats dijo algo antes. Dijo que quería que todos viéramos para que supiéramos hasta dónde necesitábamos crecer para estar con nuestro rey. Aunque no es que esa mierda me importe. ¿Qué significa eso? Preguntó Moka, pensando que ya estaban junto a James. Aunque me duele admitirlo, James no supera a todos. Dijo Kuchulaín mientras apretaba los dientes y los puños. Y no por una cantidad pequeña. Todos miraron a Kuchulaín con asombro. ¿Incluso tú y Dante? Flora preguntó con escepticismo. Sí, admitió Kuchulaín, apretando los puños aún más fuerte. ¿Qué tan fuerte es realmente? Se preguntó Moka con la llama de determinación creciendo en sus ojos. El maestro Skatats también dijo que ustedes tres, Mizore, Moka y Flora, necesitan ser testigos de esto especialmente. Dijo Dante con su atención volviendo a la pelea que estaba por comenzar. Tienes que acercarte lo más que puedas al nivel de James. De esa manera, no te convertirás en una debilidad que ninguno de sus enemigos pueda explotar. Al mismo tiempo, en medio del campo de entrenamiento, James y Skatats conversaban casualmente. Parece que has elegido un buen grupo de compañeros, discípulo mío. Dijo Skatats mientras miraba hacia donde estaba reunida la nobleza de James. Parece que realmente te aprecian como su rey. Sí. James respondió con una sonrisa. Pedir más sería egoísta. Pero como soy medio demonio, debería estar bien, ¿verdad? Oh. ¿Aún quieres más? Preguntó Skatats con leve curiosidad. Bueno, me quedan cuatro peones, una reina, un alfil y una torre. James explicó. Entonces, si quiero completar mi título de nobleza, tengo que encontrar más compañeros, ¿no? Veo. Skatats respondió con un gesto de reconocimiento. Luego, golpeando el extremo de su lanza contra el suelo, continuó. Ahora, basta de charlas suciosas. Comencemos. Tomando su postura, Skatats inmediatamente cargó hacia James. Al mismo tiempo, James adoptó una postura de Yaido, con su mano derecha en la empuñadura de Oshiru Sakura. Una vez que estuvo dentro del alcance, Skatats lanzó una andanada de estocadas hacia James desde muchos ángulos con diferentes velocidades. James, hay que reconocerlo, evitó 99 de los ataques sin siquiera desenvainar su espada. El último, sin embargo, fue inevitable. El resto de las embestidas de Skatats llevaron a James a estar exactamente donde ella quería que estuviera, todo para el último golpe. Y James lo sabía. Esperando que las cosas se desarrollaran de esta manera, James finalmente desenvainó a Oshiru Sakura y detuvo el último ataque. Skatats, también esperando la respuesta de James a la situación, intentó usar el costado de la espada de James como punto de pivote, aprovechando la fuerza contraria para reposicionarse y darle una patada con el talón hacia la barbilla de James. Desafortunadamente, James pudo observar la posición de Skatats. Entonces, en respuesta, hizo desaparecer su punto de apoyo. Dispersense, Sembonzakura. Con eso, la espada de James se rompió en aproximadamente mil hojas con forma de pétalos de flor de cerezo. La mitad de los cuales dirigió a Skatats, obligándola a tomar cierta distancia. Girando su lanza y azotando los pétalos, Skatats pudo despejar su entorno con bastante rapidez. Y justo cuando lo hizo, escuchó la voz de James. Tú, que estás coronado con el nombre de hombre, vestido con una máscara de carne y hueso, volando con diez mil a las batientes, con el carro del trueno y una rueda giratoria vacía, rompe la luz en seis pedazos, talla un loto gemelo en una pared de llamas azul pálido, y espera que los fuegos ardientes lleguen a los cielos distantes. Bakudo número 61. Dikujokoro, prisión de las seis varas de luz. En ese momento, alrededor de Skatats aparecieron seis finas láminas de luz que se cruzaron en su cintura, inmovilizándola brevemente. Aprovechando la apertura, James ya había envainado la empuñadura de Ochiru Sakura. Una vez más adoptando una postura de Yaido, James usó el flash step y acortó la distancia con Skatatsh. Una vez dentro del alcance, rápidamente desenvainó a Margetsu no Shita y apuntó su corte a la garganta de Skatatsh. Desafortunadamente, Skatatsh había disipado rápidamente el hechizo Kido de James, pero sin tiempo para levantar su arma, arqueó la espalda. Skatatsh evitó por poco el ataque y se preparó para enderezar la espalda. Y cuando lo hizo, la vaina de Margetsu no Shita de la golpeó en el lado derecho de la cara. Impresionada por el movimiento de la vaina de James, Skatatsh enderezó su postura justo a tiempo para interceptar las hojas de pétalos con su lanza. En una fantástica demostración de manejo de la lanza, Skatatsh desvió cada una de las mil pequeñas espadas solo con su habilidad con la lanza. Luego, se giró y atacó con su lanza hacia su punto ciego, deteniendo el ataque de James que se parecía al Gatotsu de Rurouni Kenshin. Usando la contrafuerza de la parada de Skatatsh, James se agachó y realizó un barrido con la pierna. Levantando la pierna, Skatatsh pasó por encima del barrido y clavó su lanza en el pecho de James. Antes de que la lanza pudiera alcanzarlo, una nube de hojas de cerezo la interceptó. Con el tiempo que Sembonzakura le había concedido, James se puso de pie. Simultáneamente, realizó un corte ascendente. Skatatsh dio un paso atrás para evitarlo y creó distancia entre ellos. Simultáneamente, James llamó a las hojas de pétalos que lo rodeaban. Al mismo tiempo, la nobleza de James se quedó boquiabierta ante la demostración de habilidades marciales. ¿Qué demonios fue eso? Dijo Dante con una mano sosteniendo a Kuchulain por el hombro mientras la otra señalaba el campo de entrenamiento. Voy a necesitar que seas más específico, Dante. Dijo Kuchulain mientras apartaba la mano de Dante de su hombro. Ese hechizo. Dijo Dante con los ojos bien abiertos. Pensé que Sembonzakura era su único medio de ataque a distancia. Tú fuiste quien lo mencionó primero, ¿verdad? Kuchulain dijo poniendo los ojos en blanco. James está haciendo todo lo posible. Sin embargo, nunca había visto ese. La última vez que vi algo suyo Kido solo había creado hasta Bakudo 37. ¿Kido? ¿Bakudo? Preguntó Lady, tan confundida como Dante. ¿No son esos de Bleach? Kuchulain asintió, pero antes de que pudiera explicar, Mizore interrumpió. James dijo que basó el Kido en Bleach en los Kido Spells que estaba desarrollando para ir con su estilo de combate. Dante, Lady y Flora quedaron impresionados, al igual que los demás cuando se enteraron por primera vez. Si alguna vez descubrieran que era exactamente lo contrario, sus rostros serían un espectáculo digno de ver. Dante luego volvió al punto. Haciendo una pregunta indignada. Si ha estado desarrollando ese conjunto de hechizos durante tanto tiempo, ¿por qué nunca ha usado ninguno de ellos en nuestras sesiones de combate libre? Guau. Realmente eres un idiota. Dijo la señora Condesden. En esta pelea contra el maestro Skatach, James está haciendo todo lo posible. Claramente no eres lo suficientemente fuerte o hábil para obligar a James a mostrar toda su mano. GRR. Dante gruñó enojado. Mientras su nobleza hablaba de la pelea, James y Skatach habían intercambiado muchos más golpes de espada y lanza. Se defendieron contra Kido y hechizos rúnicos. Después de otros 4 o 5 minutos sin que nadie tomara ventaja, Skatach tomó distancia y comenzó. Hablar. Has crecido más de lo que esperaba. Dijo Skatach con una leve sonrisa en sus labios. Ahora creo que es el momento adecuado para llevarte al límite. James se tensó al final de sus palabras. Otra lanza apareció en su mano libre. Que me jodan, a mí. James dijo débilmente ya estaba teniendo suficientes problemas para defenderse de una sola lanza. ¿Cómo se vería su cuerpo después de que ella terminara de usar dos lanzas? Tengo la sensación de que esto va a doler, mucho. James pensó para sí mismo. Concéntrate, compañero. Intervino Drake cuando James comenzó a escapar de la realidad. Al escuchar la voz de su aliado más cercano, James volvió a la realidad. Por suerte, Skatach le había dado tiempo para adoptar su postura. Luego, James respiró hondo. Cuando exhaló, una luz roja cubrió su mano y antebrazo izquierdos. Cuando se desvaneció, en su lugar, había un tecou rojo con detalles dorados y una joya verde en el dorso de la mano. Por primera vez en la pelea, James sintió que era necesario usar el bosted gear. Aumentar. ¿Entonces, Drake, teóricamente cuántos impulsos necesitaría para derrotarla? James preguntó interiormente. No creo que esa sea la pregunta que deberías hacerte ahora mismo, compañero, dijo Drake con una sonrisa. Lo que debería preocuparte más es cuánto tiempo sobrevivirás para acumular impulsos. Fairpoint, vaya, ya viene. James exclamó internamente. Sabiendo que James debía haber estado elaborando estrategias con Drake, Skatach le dio unos momentos. Después de que ella sintió que él había tenido suficiente tiempo, corrió hacia él. Empujando y barriendo con su estilo de doble lanza. James, hay que reconocerlo, evitó, defendió o paró la mayoría de los golpes de Skatach con su espada. Y para aquellos ataques que resultaron demasiado para una sola espada para defender, Sembonzakura interceptaría. En uno de los breves momentos que Sembonzakura lo compró, James levantó su mano izquierda con su dedo índice y medio apuntando a Skatach. Aumentar. Hado número 4. Jugeki Byakurai, relámpago pálido de golpe pesado. Usando la versión modificada de Hado número 4, James lanzó un rayo rojo desde sus dedos extendidos que se dirigió hacia Skatach. Usando la lanza en su mano izquierda, Skatach desvió el rayo hacia arriba. Al mismo tiempo, James Flash dio un paso hacia su derecha mientras dirigía a Sembonzakura hacia el punto ciego detrás de ella a la izquierda. Simultáneamente, James lanzó a Manjetsu no Shittade hacia el hombro de Skatach mientras las hojas de los pétalos pululaban por su riñón. Aumentar. En respuesta, Skatach bajó su lanza izquierda y luego giró como una peonza. Mientras giraba, hizo pequeños ajustes en la trayectoria de sus lanzas para interceptar todos los ataques entrantes. Aunque James mantuvo los ataques el tiempo suficiente para tres impulsos más, finalmente tuvo que dar un paso atrás debido a la fatiga. Si espero más, probablemente perderé antes de poder usarlo. James dijo interiormente. Voy a por ello, Drake. Hazlo, socio. Dijo Drake emocionado. Su aura se eleva junto con su lujuria de batalla. Explosión. James entonces sintió que sus parámetros se disparaban. Con su aumento de velocidad combinado con su paso Flash, James pareció teletransportarse al lado de Skatach. Luego, los dos intercambiaron una ráfaga de golpes con espadas y lanzas, puñetazos, patadas, codazos, rodillazos y varios hechizos. Para cuando el boss de James terminó y los dos se separaron, ambos estaban cubiertos de lesiones. Sin embargo, los de Skatach eran decididamente más ligeros. James tenía más de unos pocos agujeros nuevos en todos sus brazos, piernas y torso con varios cortes y moretones que cubrían todo su cuerpo. Skatach, por otro lado, tenía un par de cortes en su traje de batalla, un hematoma en el lado izquierdo de la cara y un hilo de sangre seca que corría desde el lado izquierdo de la boca hasta la barbilla. Jade maldita sea Jade Jade, James murmuró entre respiraciones entrecortadas. Yo Pant sabía que Pant eso no sería Pant suficiente. Parece que has llegado a tu límite, discípulo mío. Dijo Skatach mientras caminaba hacia el exhausto James. James. Creo que ha llegado el momento de poner fin a esto. Skatach luego echó a correr con la lanza en su mano derecha lista para atacar. Y James podía sentirlo. Si pudiera defenderse de este ataque o no, caería. Sin embargo, la intención asesina que exudaba Skatach se lo hizo saber. Si no puedo bloquear esto, voy a morir. James se dio cuenta de eso instintivamente. Desafortunadamente, no pudo levantar ninguna de sus espadas. Además, Senbonzakura se había disipado una vez que la resistencia de James se agotó. Al darse cuenta de que el siguiente golpe de Skatach, como la mayoría en esta pelea, tenía como objetivo quitarle la vida a James, los miembros de su nobleza se preocuparon. Y finalmente, Mizore no pudo evitar gritar. James. ¡Cuidado! Realmente voy a morir, pensó James para sí mismo. Cuando la idea de que moriría se instaló en su psique, James se enojó. En su ira, su percepción se aceleró exponencialmente. Parecía como si la lanza de Skatach se moviera a cámara lenta. Su muerte inminente fue muy clara. Esto aumentó aún más su ira. Cuando su ira alcanzó su punto máximo, rugió indignado. ¡A la mierda esa mierda! ¡No puedo morir aquí! Todavía tengo que poner mi pie en el huesudo trasero de Hades. Con su rugido, James quedó cubierto por una luz roja cegadora. Dragón Gales balance Breaker. Boss Ted Gears y Acuso. Impulso. X10. Una vez que la luz se dispersó, James blandió su espada para detener el ataque de Skatach. Sin embargo, debido al impulso del estado balance Breaker y los otros impulsos posteriores, Skatach fue enviada a volar junto con su lanza. Finalmente aterrizó de pie y observó el estado actual de su discípulo. Al mismo tiempo, James también se estaba mirando a sí mismo. Actualmente llevaba un Shiyakuso rojo, similar a los Soul Reapers en Legia, con 10 joyas verdes esparcidas por su atuendo. Aliviado de poder defenderse del último golpe de Skatach, James se relajó. Cuando lo hizo, el balance Breaker se disipó y James perdió el conocimiento. Antes de que cayera al suelo, apareció Skatach y lo atrapó. Skatach bajó a ella y a James al suelo y colocó su cabeza en su regazo. Usando su magia rúnica con su mano izquierda, le dio unas palmaditas en la cabeza a James con la derecha. Lo hiciste bien, mi discípulo. Skatach dijo con una sonrisa orgullosa. Capítulo 58 Buenas noticias para Kunou en el último día de su primer año. Human World, Japón, Kuo. Han pasado 3 meses desde que James y su nobleza terminaron de entrenar con Skatach en la Tierra de las Sombras. Al final de esos 10 días de entrenamiento, la fuerza de todos aumentó notablemente. Mizori y Moka ahora eran de nivel intermedio, de clase alta en fuerza con habilidades de lucha que les permitirían enfrentarse a seres de un nivel superior. Leidiera ahora un ser de rango medio y de nivel avanzado. Durante su tiempo con Skatach, le aconsejaron que combinara sus habilidades de lucha cuerpo a cuerpo y tiroteos. Al final, comenzó a usar una especie de variante del Kata con arma de doble empuñadura. Usando la pistola en su mano derecha principalmente para atacar y la metralleta en su izquierda como defensa. Flora también había superado el umbral del rango medio poco después de dejar Duneskite, actualmente en la cima del nivel inicial. Algo a tener en cuenta en su caso es que James le regaló un conjunto de guanteletes y duelos encantados con truenos. Los dos últimos miembros de la nobleza de James, Kuchulaín y Dante, han entrado en el nivel inicial del rango máximo. En el caso de Dante, cuando usa Deville Trigger puede luchar a la par con James mientras dure la transformación. James, sin embargo, no aumentó mucho su nivel de poder. Sin embargo, ascendió del nivel inicial al nivel intermedio del rango máximo, mientras llevaba los sellos de Skatach. En cambio, pasó más tiempo ayudando a sus pares a perfeccionar sus habilidades en lugar de aumentar su poder. Porque tener poder es inútil si no puedes utilizarlo adecuadamente. Guiar a Moka y Flora en artes marciales mixtas, ayudar a Lady a refinar su Kata de arma explicándole ángulos de ataque y estrategias de defensa más optimizados, entrenar con Kuchulaín y Dante, refinar las habilidades con la espada de este último y ayudar a Misore a idear nuevos conjuntos de movimientos para su habilidad de manipulación del hielo. Por ejemplo, James hizo dibujos del Jutsu estilo hielo de Aku de Naruto, que Misore intentó implementar de inmediato. Sin embargo, el progreso ha sido lento. Fuera de la formación, ha finalizado el tercer trimestre del primer año del grupo. Para los exámenes parciales y finales, las clasificaciones entre los 7 de la clase 1, fueron las mismas. Sona recuperó su posición en primer lugar. Siguiendo la estaban James, Tsubaki, Reya, Rías, Akeno y Flora, quienes habían logrado elevar su rango de clase al séptimo. El acosador de James también lo siguió diligentemente durante los últimos tres meses. Aunque James no cree que la enredadera permanecerá oculta por mucho más tiempo. Durante el viaje a la Tierra de las Sombras durante las vacaciones de invierno, James le había mencionado el tema a Skatach. Ella, a su vez, le enseñó cómo integrar la vista de su alma con su percepción. James aún tiene que dominar la técnica, pero cuando lo haga, podrá señalar la ubicación de todo lo que tenga un alma que su percepción pueda alcanzar. Lo cual, si se lleva al máximo, puede extenderse a tres cuartas partes de la superficie de Kuo. Otra cosa a tener en cuenta es que Mizore, Moka y Yuto tomaron y aprobaron los exámenes de ingreso a la Academia Kuo. Con Moka en primer lugar, Yuto en segundo lugar y Mizore en tercer lugar. Mizore estaba bastante molesta por su ubicación, por supuesto. Después de algunas palmaditas y besos en la cabeza, no le pareció tan malo quedar en tercer lugar. Si ella lo supiera. Por quedar en primer lugar, James recompensó a Moka comiéndola hasta que no pudo hablar con claridad durante las cinco horas siguientes. Además, Kuchulain tuvo su cita con Tsubaki el día que regresaron de Duneskite. Por lo que dijeron Rias y Akino, quienes pensaron que sería divertido espiar a la pareja. Ambos parecían disfrutar mucho. Incluso compartieron su primer beso. Lo que todos vieron. Sin más motivo que un mal momento. Todos, excepto Rias y Akino, habían estado en el inframundo, y en ese momento, se teletransportaron a la calle entre las casas de James y Sona. Sin embargo, en lugar de las burlas que la pareja esperaba, fueron felicitados calorosamente. Las burlas simplemente se dejaron para más tarde. Hoy, como siempre hacen al final de un semestre, James, Rias, Sona, Akino, Tsubaki, Reya y Flora caminaban juntos a casa. Entonces, ¿cuáles son tus planes para las vacaciones de primavera, James? Preguntó Rias, con un ligero salto en su paso. Después de todo, estaba muy feliz, había recuperado su antiguo rango de clase. Realmente no tengo ningún plan para esta pausa. James dijo encogiéndose de hombros. Misore y yo ya terminamos de dibujar nuestro último manga, Suleater, y no sé qué más vamos a hacer. Nos dijiste que tanto Bleach como Skull Rumble terminarán durante las vacaciones de primavera, ¿verdad? Reya preguntó con estrellas en los ojos. Tengo muchas ganas de ver su próximo trabajo, Sensei. James sonrió ante el entusiasmo de Reya. Rias, sin embargo, no pudo evitar burlarse de la chica. Oh, ¿realmente estás deseando que llegue, eh? Dijo Rias con una sonrisa traviesa que se parecía a la de su madre. Pensé que estabas esperando con ansias el nuevo periodo, para poder ver a Yuto todos los días. Inmediatamente, Reya se sonrojó desde la punta de las orejas hasta el cuello. Se puso roja tan rápidamente que James pensó que estaba abriendo la puerta del límite. Reya bajó la cabeza y habló con una voz apenas más alta que un susurro. Yo también estoy deseando que llegue eso. Todo el grupo se rió divertido. De todos modos, ¿qué tienen planeado el resto de ustedes? Preguntó James, mirando principalmente a Rias y Sona. Mi nobleza y yo entrenaremos en el inframundo. Rias dijo con determinación ardiendo en sus ojos. No descansaremos hasta que haya roto este matrimonio arreglado con ese maldito riser. Suspiró a que no suspiró e hizo un puchero en respuesta a la declaración de su rey. Al darse cuenta de esto, James le habló a Rias con una sonrisa. Bueno, ya que no tengo nada que quiera hacer durante las vacaciones, tal vez pueda ayudarte a ti y a tu nobleza a entrenar durante unos días. Después de que sus palabras terminaron, James le guiñó un ojo a Akeno discretamente. Ante eso, Rias y Akeno se iluminaron de alegría. Sona, por otro lado, estaba un poco abatida. Luego, con las llamas de determinación encendiéndose también en sus ojos, habló con James. Bueno, ya que no tienes ningún entrenamiento que hacer. Sona habló vacilante. ¿Te importaría dedicarme unas horas mañana por la tarde? Me gustaría hablar contigo sobre algo. ¿Por qué lo preguntas tan formalmente, Sona? James dijo mientras se detenía y se volvía hacia Sona. Levantando la mano, le acarició suavemente el rostro. Con cariño en su mirada, continuó. Cuando quieras algo de mi tiempo, solo pídelo y estaré encantado de abrirte mi agenda. Sona se sonrojó aún más que rey ya antes gracias a la muestra pública de afecto de James. Rías, Akeno y Flora ardían de celos, deseando estar en el lugar de Sona. Mientras tanto, el sonrojo de rey ya había regresado al imaginarse a sí misma y a Yuto reemplazando a Sona y James. Tsubaki, por otro lado, se quejaba internamente de lo incómoda que era Kuchulaín, con una sonrisa brillante y un ligero sonrojo en su rostro. Incapaz de soportarlo más, Flora envolvió sus brazos y sus grandes pechos alrededor del brazo libre de James y habló. James, cuando vayas a ayudar con el entrenamiento de Rías y Akeno, llévame contigo, por favor. Dijo Flora con los ojos vueltos hacia arriba y una hermosa sonrisa. Me gustaría trabajar un poco más con Akeno. Ella me ayudó mucho a manipular los rayos. Bueno, los truenos en mi caso, pero ya lo entiendes. Desafortunadamente, Flora no pudo soportar la manipulación de los rayos. Como demonio, su físico es naturalmente débil al elemento luz. Y resulta que el rayo es un elemento compuesto. Con la combinación de la luz y el trueno se crea el relámpago. Claro, no me importa. James respondió con una sonrisa. ¿Te importaría ayudarla, Akeno? Por supuesto que no. Akeno dijo con una dulce sonrisa. Enseñarle a Flora me ha ayudado a reconocer algunos de mis propios defectos. Por eso estoy tan agradecida como ella. Gracias, Akeno. Dijo Flora con una sonrisa. Soltando el brazo de James, corrió hacia Akeno y le dio un gran abrazo. Los ojos de James se iluminaron cuando vio sus amplios activos presionados uno contra el otro. Al notar la emoción de James, Flora y Akeno hicieron contacto visual por un momento, luego ambos se volvieron hacia James y sonrieron seductoramente. Al ver esto, Rías pudo decir lo que sucedería, al menos durante una noche, después de que James la ayudara a ella y a su nobleza con su entrenamiento. Ella, sin embargo, no estalló de ira. El día que James la reprendió, le dejó una marca. Y cada vez que piensa en ello, tiene una nueva mancha de humedad en las bragas. Apartando sus ojos de la tentadora vista con gran dificultad, James dirigió su atención a Tsubaki y Reiya. ¿Y qué planean hacer ustedes dos durante las vacaciones? James preguntó con curiosidad. Sin embargo, la leve sonrisa burlona no pudo ocultarse. Las chicas se miraron por un momento antes de que Tsubaki fuera el primero en responder. Planeo entrenar, fecha. Con Kuchulaín cuando tengo tiempo libre. Dijo Tsubaki mientras se ajustaba las gafas e ignoraba la interrupción de Akeno. Aunque sus mejillas se enrojecieron un poco. De lo contrario, ayudaré a Sona con sus asuntos. James riendo se asintió ante la respuesta de Tsubaki y la interrupción de Akeno. Luego, dirigió su atención a Reiya. ¿Y tú? James preguntó con una sonrisa todavía presente en su rostro. Bueno, respondió Reiya torpemente. Serafaya Sama dijo que quería entrenarme en magia, personalmente, durante las vacaciones. Oh. Esa es una gran oportunidad. ¿Por qué pareces tan reacio? James preguntó con curiosidad. Bueno, la cosa es... Reiya comenzó a responder vacilante. Está bien, Reiya. Dijo Sona, interrumpiendo su tartamudeo al fil. La hermana mayor dijo que quiere demostrar que es mejor maestra que Reiya. Cortazo. Llevando su puño derecho a su palma izquierda, los ojos de James se iluminaron con comprensión. Lo entiendo. Exclamó James, luego con un brillo travieso en sus ojos, se volvió hacia Sona y continuó. Puedo escuchar a Seratan ahora. No hay manera de que permita que la clase de magos de Sotan sea más débil que la que enseñó Grai Fiachan. Eso debería ser lo que ella dijo, ¿verdad? Por la forma en que Sona se sonrojó y puso mala cara, James ni siquiera necesitaba que ella respondiera su pregunta. Por eso, se rió a carcajadas mientras caminaban por el vecindario de James, Sona y Flora. Finalmente, Flora se separó del grupo y se dirigió a su propia casa. Poco después, James, Rias y Akeno se separaron de Sona, Tsubaki y Reiya cuando llegaron a sus casas. Nos vemos mañana, Sona. James dijo mientras agitaba su mano. Después de un breve saludo a cambio, los dos grupos entraron a las dos casas. Cuando James entró a su casa, él, Rias y Akeno se quitaron los zapatos en la entrada mientras James anunciaba su regreso. Cariño, estoy en casa. James gritó lo suficientemente fuerte como para llegar a todos en la casa. ¿En serio? ¿Amo a Lucky? Preguntó Rias confundida. Es un clásico. James dijo sin vergüenza. Fufu-fuu. Akeno se rió en su forma característica con una mano tapándose la boca. No mucho después de que James anunciara su regreso, un pequeño misil rubio con orejas y cola de zorro voló hacia la entrada. Su objetivo estaba claramente fijado en James. Al ver a la niña, James habló. Oye, Kunou. ¿Qué te tiene tan emocionado? Con una sonrisa feliz en su rostro, Kunou respondió. Hoy llegó una carta de mandá. Genial. James dijo felizmente. ¿Qué decía? Mami dijo que su trabajo casi había terminado. Dijo Kunou mientras aplaudía de alegría. Y ella te pidió a ti, a Rias o Neesan y a Sona o Neesan que me trajeran a casa contigo cuando vayas a Kioto durante tu viaje de estudios. Ella está bien informada. Dijo Rias con una sonrisa. Aunque supongo que eso tiene sentido. Estamos, más o menos, alquilando a Kuo de su facción. Cualquiera sea la razón, creo que esta noche es una gran noche para celebrar. ¿Verdad, Kunou? Dijo James, levantando a Kunou sobre su cabeza. ¿Sí? Gritó Kunou de alegría, levantando sus manos sobre su cabeza felizmente. Llamaré a Sona, Tsubaki, Raya y Flora. Dijo Aquino, sacando su teléfono inteligente de su bolsillo. Gracias, Aquino. Dijo James mientras sonreía en dirección a Aquino. No queriendo parecer inútil, Rias frenéticamente se devanó los sesos, buscando algo que pudiera hacer para contribuir a la celebración. Sus ojos se iluminaron cuando tuvo una idea. ¿Debería traer a Koneko, Guto y Gasper? Preguntó Rias mientras se llevaba un dedo a la barbilla. No hay necesidad. Benelana dijo con una sonrisa, saliendo de la sala. Ya están aquí. Rias miró a su madre e hizo un puchero. La sonrisa de Benelana se amplió al ver la reacción de su hija. Finalmente, todo el grupo que estaba de vacaciones en Martínica se reunió y celebró las buenas noticias de Koneko hasta altas horas de la madrugada. Capítulo 59 Atrapados en el acto Human World, Japón, Kuo El día después de la fiesta, Rias, Akeno y Raya regresaron al inframundo. Rias y Akeno continuarán entrenando con el resto de la nobleza de Rias, y Raya entrenará en magia con Serafay. En cuanto a James y su nobleza, Flora estaba en la academia Kuo en la sala de entrenamiento de Ma, entrenando sus artes marciales, mientras Mizore y Moka estaban de compras barra patrullando la ciudad. Kuchulaín estaba en una cita con Tsubaki y el duro de Dante y la dama estaba holgazaneando en Devil Ma y Kri. Mientras tanto, James acababa de salir de su casa y cruzaba la calle para ver a Sona. El día anterior ella había dicho que quería hablar de algo con él. Sin embargo, al observar las circunstancias, anticipaba que su charla sería de naturaleza un poco más física. Una vez que llegó a la puerta principal de Sona, James no perdió el tiempo tocando el timbre. Unos momentos más tarde, la puerta se abrió, revelando a Sona con una blusa roja, falda negra, calcetines negros hasta los muslos y una corbata negra corta. Ese es un bonito territorio absoluto. James pensó para sí mismo mientras observaba a Sona. Sona también miró a James de arriba abajo y le gustó lo que vio. Con una sudadera con capucha azul oscuro con cremallera y una camiseta blanca debajo, jeans de mezclilla azul claro y un par de Space Jam Jordan 11. N barra A. Mi favorito de todos los lanzamientos de Jordán al final del día, ambos parecían estar listos para tener una cita. En cambio, planearon quedarse en casa y hablar. James, bienvenido. Sona dijo con una sonrisa y un ligero sonrojo. Por favor entra. Gracias por invitarme. Dijo James, devolviéndole la sonrisa. Por cierto, hoy te ves genial. Incluso mejor que de costumbre. Cuando James terminó, dio un paso adelante y besó a Sona en sus bonitos labios. En respuesta, Sona sonrió dulcemente y se hizo a un lado para que James pudiera entrar a la casa. Después de que ambos estuvieron dentro, Sona cerró la puerta con llave. Cuando sonó el clic del mecanismo de bloqueo, James también sintió que se activaba una barrera alrededor de la casa. ¿HMM? ¿La barrera se activó? James preguntó confundido. Lo rediseñamos para que se active cada vez que la puerta esté cerrada. Respondió Sona con una sonrisa incómoda. James, aunque sabía que ella estaba mintiendo, no sabía qué decir. Finalmente se rascó la cabeza y dio una respuesta genérica. Bueno, supongo que es mejor prevenir que lamentar. Después de eso, Sona condujo a James a través de la casa y subió las escaleras. Finalmente terminaron en lo que James supuso, que era la puerta del dormitorio de Sona. Sona abrió la puerta y entró en la habitación, seguida de cerca por James. Una vez que James entró en la habitación, Sona cerró la puerta detrás de ellos y James escuchó una vez más el clic de una cerradura y sintió una barrera que rodeaba el dormitorio. Alzando una ceja, James miró a Sona con una sonrisa de complicidad. Ya veo, más vale prevenir que lamentar otra vez, ¿eh? James dijo con una sonrisa. Sona se sonrojó después de que la vieran. Luego adoptó una expresión decidida. Lo admito, quería ser el primero. Sona dijo después de alejar la vergüenza. Pero no estoy molesto por no haberlo estado. Suspiro sabes que no intenté acostarme con Aquino, ¿verdad? James dijo mientras miraba a Sona a los ojos. De hecho, no estaba tratando de acostarme con nadie. Pensé que dejar que ustedes dieran el primer paso haría que pareciera que no tenía favoritos. Lo sé. Sona dijo asintiendo. Pero creo que sería mejor si tuvieran favoritos. ¿Eh? James se sintió un poco confundido por la declaración de Sona. He hecho un poco, un, investigación sobre lo que se necesita para hacer que un aren funcione. Sona dijo tímidamente. Oh. James exclamó con interés. Luego le hizo una seña a Sona para que continuara. Si quieres que el aren tenga éxito, no puedes tratarnos a todos por igual. Dijo Sona mientras se ajustaba las gafas, las cuales brillaban cuando captaban la luz. No puedes tratarnos por igual porque no somos iguales. Como somos personas diferentes, tus sentimientos por cada uno de nosotros sin duda serán diferentes. ¿Entiendes? James bajó la cabeza y se acarició la barbilla mientras digería las palabras de Sona. Una vez que comprendió, levantó la cabeza y habló. Entonces, lo que estás diciendo se reduce a... James se detuvo mientras ponía sus pensamientos en orden. Una vez que estuvo listo, continuó desde donde lo dejó. Está bien amarlos a todos. Pero no puedo amarlos a todos igual porque ninguno de ustedes es igual. Así es. Sona dijo asintiendo. Y deberías actuar más según tus propios deseos. Ciertamente lo hemos hecho cuando se trata de ti. Después de hablar, Sona logró sonrojarse aún más mientras daba un paso hacia James. Una vez frente a él, ella se acercó y le rodeó el cuello con los brazos, luego le susurró al oído. Como tu prometida, quiero que me hagas tuya. James, sin necesidad de que se lo dijeran dos veces, rodeó a Sona con sus brazos y hundió sus dedos en su trasero. Luego, con un tono bestial en su voz, respondió. ¡Qué casualidad! James dijo con una sonrisa lujuriosa. Como mi prometida, quiero hacerte mía también. Aunque estaba sonrojada, Sona no pudo evitar reírse. Por alguna razón, ella pensaba que James era increíblemente lindo en este momento. Ese pensamiento duró hasta que James la levantó y la arrojó sobre su cama. Cuando volvió a levantar la vista, James estaba sin camisa. Su torso musculoso finamente cincelado, en plena exhibición. Luego, James se subió a la cama. Moviéndose lentamente, Sona pensó que James parecía un depredador acechando a su presa. El deseo que ardía en sus ojos estaba encendiendo el propio deseo de ella también. Mientras James avanzaba, Sona comenzó a desnudarse. Primero aflojó la corbata, luego se la quitó por completo y la arrojó al suelo. Luego se desabrochó la blusa, pero no se la quitó por completo. No podía molestarse en quitarse el dobladillo de la falda. Después de eso, se desabrochó el sujetador con gancho delantero y se lo quitó por completo. Con sus senos expuestos, sus pezones duros eran muy prominentes. Momento más 18. Cuando Sona bajó, sintieron un temblor en las barreras que rodeaban no solo la casa, sino también el dormitorio. MMM. De ninguna manera, dijo Sona con desesperación en su tono, ya que acababa de enterrar toda la polla de James dentro de ella. Tengo la sensación de que esto no va a terminar bien. James dijo simultáneamente. Un momento después, las barreras activas alrededor de la casa y el dormitorio de Sona se rompieron simultáneamente. Entonces, un círculo de teletransportación con la marca de Leviatán apareció en el costado de la cama. Mientras que la expresión de Sona mostraba desesperación, la de James mostraba total indiferencia. Ciertamente no estaba feliz de que lo interrumpieran, incluso si fuera Serafail. Una vez que el círculo mágico desapareció, como esperaban, Serafail estaba parada donde estaba su centro. Con una sonrisa emocionada, comenzó a hablar tan pronto como terminó la teletransportación y antes de que pudiera registrar lo que sucedía a su alrededor. Sotan. Sotan. Tu alfil, Serafail comenzó a explicar con entusiasmo sobre el progreso de Reya, sin embargo, se quedó paralizada cuando vio la posición en la que estaban James y Sona. ¿Qué estás haciendo aquí? Sona gritó mientras se inclinaba hacia adelante y abrazaba a James para ocultar su cuerpo medio desnudo. ¿Por qué no estás con Reya? ¿Y por qué destruiste mis barreras? ¿Eh qué? Serafail había perdido la capacidad de articular al ver esta vista. Oye, Serafail, si no planeas unirte a nosotros, ¿podrías irte? James dijo con una cara inexpresiva. Si lo haces, es posible que tengas una sobrina o un sobrino el año que viene por estas fechas. Sona miró a James por su declaración. Mientras tanto, sus palabras reiniciaron el cerebro de Serafail. Absolutamente no. Gritó Serafail. Omechan no lo aprueba. Ni siquiera estás casado todavía. Seratan, eres sorprendentemente inocente. James dijo con una sonrisa. ¿Quieres callarte? Sona dijo en respuesta a las burlas de James. Simplemente vas a empeorar las cosas. Y durante la siguiente hora y media, Serafail hizo un escándalo, Sona intentó que su hermana se fuera y James empeoró todo burlándose de las hermanas Citri en cada oportunidad. Capítulo 60, mirando hacia atrás mientras entrenas con la nobleza Gremori. Han pasado tres días desde el problema entre James, Sona y Serafail. Al final, Serafail perdió la discusión. ¿Cómo se solucionó? James tuvo que usar un poco de manipulación. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Retrospectiva. Una hora después de que Serafail irrumpiera en la residencia de Sona, ella todavía estaba arrasando. James incluso se había cansado de burlarse de ella. Sona también había terminado con toda la situación. Especialmente porque durante los últimos 45 minutos, Serafail había estado pisoteando la habitación despotricando sobre la moralidad de la situación. Para ser honesto, James habría pensado que era gracioso si no hubiera estado sucediendo durante tanto tiempo. Serafail estaba tan metida en su espectáculo individual que ni siquiera se había dado cuenta de que James y Sona ya no le prestaban atención. De hecho, estaban jugando al ajedrez casualmente. Aunque el ambiente se había arruinado, Sona sabía que si lograba que Serafail se fuera, ella y James tendrían alrededor de 3 horas más para divertirse. El problema era, ¿cómo la harían irse? James, ¿qué hacemos? Sona preguntó mientras se masajeaba la frente. Bueno, tengo una idea. James dijo mientras colocaba su alfil. Aunque no sé si te parecerá bien. Decidiré después de escuchar qué es. Sona dijo mientras entrecerraba los ojos. Sin embargo, si es algo que podría lastimar a mi hermana mayor, ni siquiera lo menciones. Prometo que no lastimará a Seratan. Dijo James, levantando las manos desarmadoramente. No es que pudiéramos, incluso si quisiéramos. Suspiro eso es cierto. Sona dijo con molestia. Es difícil creer que alguien tan fuerte pueda ser tan infantil. De todos modos, escuchémoslo. James y Sona luego se inclinaron sobre la mesa y James le susurró al oído a Sona. Después de unos momentos se separaron. Sona tenía una expresión de sorpresa y molestia en su rostro. Mientras tanto, James tenía una mirada que gritaba. ¿Qué más quieres que haga? Finalmente, Sona cedió. Suspiro ¿Crees que esto realmente podría funcionar? Preguntó Sona, con incertidumbre y falta de voluntad en su tono. Es lo mejor que se me ha ocurrido desde que ella llegó aquí. James dijo con una sonrisa irónica. Bien, lo intentaré. Sona dijo con un puchero. Respirando profundamente, Sona cerró los ojos para prepararse para lo que estaba a punto de hacer. Satanás, uf, eso suena como si le estuviera rezando a mi hermana. Sona pensó para sí misma mientras se ponía en el estado de ánimo adecuado para ejecutar el plan de James. No puedo creer que esté a punto de hacer esto. De repente, Sona abrió los ojos. En lugar de la expresión aguda que suele tener, ahora parecía la chica más intimidada de todos los reinos. Con lágrimas en los ojos, causadas por la vergüenza que sentía, Sona se volvió hacia su hermana que estaba merodeando por la habitación. ¿Será Oneechan? Sona dijo suavemente con voz temblorosa. ¿Eh? El monólogo de Serafay terminó abruptamente. Cuando miró a Sona, que la había llamado, su alma casi saltó del cuerpo. ¿Sotan, qué pasa? Antes de que terminara su pregunta, Serafay apareció junto a Sona con sus brazos alrededor de ella. Una mezcla de rabia y preocupación en su expresión. Luego giró sus ojos llenos de rabia en dirección a James. Aunque su expresión no cambió, James estaba temblando por dentro. Mierda, da miedo cuando está enojada. Pensó James para sí mismo, pensando que este plan tal vez no haya sido tan buena idea. ¿Este chico hizo algo que te hizo llorar? Preguntó Serafay mientras su presión comenzaba a fusionarse alrededor de James. Al darse cuenta de que la situación estaba a punto de tomar un mal giro, Sona sacudió frenéticamente la cabeza. No, James ha estado tratando de animarme. Sona dijo con un poco de miedo filtrándose en su tono. Con el amor dominante de Serafay mezclado con su naturaleza impulsiva, temía por la seguridad de James. Exhalando un suspiro de alivio, Serafay volvió su atención a Sona. Entonces, ¿qué te hizo llorar? Serafay preguntó en un tono gentil. Onee-chan, ¿por qué estás siendo tan malo conmigo y con James? Sona finalmente encontró un punto de inserción para que el plan de James comenzara oficialmente. Serafay entró un poco en pánico y luego preguntó en tono incierto. ¿Qué quieres decir, Sotan? Serafay no podía entender lo que Sona estaba pensando. Smith, ¿por qué estás tratando de separarnos a James y a mí? Sona preguntó entre lágrimas. ¿Amar a James no es suficiente? Onee-chan, ¿me quitarás al que amo como todos los demás en el inframundo quieren? Con eso, Serafay se congeló. ¿Realmente estaba tratando de privar a Sona de algo que ella ama? Serafay pensó para sí misma mientras sus ojos nadaban alrededor, incapaz de hacer contacto visual con Sona en este momento. Pero, pero, te vi teniendo sexo. Ni siquiera estás casado todavía. Dijo Serafay, sin siquiera creer en sus propias palabras sobre por qué estaba tratando de detenerlos. Pero somos demonios. Sona dijo débilmente. ¿Qué hay de malo en lo que estábamos haciendo? Bien. ¿Qué estaban haciendo mal? Serafay se preguntó a sí misma también. ¿Por qué me enojé tanto por eso? Serafay guardó silencio. James y Sona estaban un poco confundidos. Las cosas no iban según el guión. James sentado a la mesa y Sona, en el abrazo de su hermana, se miraron confundidos. Finalmente Serafay puso fin a su contemplación. Lo siento Sotan, Haikun. Serafay dijo mientras bajaba la cabeza. Esto hizo que James y Sona entrarán en pánico. Acepto tus disculpas, Onee-chan. ¿Pero por qué estás tan triste? Sona preguntó frenéticamente. Suspiro. Muchos demonios piensan que me convirtieron en el nuevo Leviatán porque el original era la única mujer entre los grandes Satán. Serafay explicó con un toque de depresión en su tono. La verdad es que fui elegido para ser el nuevo Leviatán porque Leviatán representa la envidia. Y el pecado principal que guía mis acciones también es la envidia. James y Sona quedaron estupefactos, no esperaban que el tema se volviera tan pesado y tan rápido. Sin embargo, Serafay continuó con su monólogo. Esa es la razón de mi rivalidad unilateral con Graif y Achan y el arcángel Gabriel. Sona dijo con el puño cerrado. Tengo envidia de Graif y Achan porque tiene un buen marido, si una hermanastra, del mismo nivel que tú, califica como un buen marido. James y Sona pensaron simultáneamente. Y se dice que Gabriel es más hermoso que yo. Esa es la única razón por la que los hice mis rivales. James y Sona se quedaron en silencio, no tenían idea de qué decir. No es que importara, poco después de que la habitación quedara en silencio, Serafay lo rompió. Me voy a casa. Serafay dijo abatida. Hablaré contigo más tarde, Sotan, Jaikun. Después de eso, Serafay lanzó un círculo de teletransportación y desapareció. A James y Sona les tomó un tiempo procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, decidieron dejarlo atrás y volver a abordar el asunto más tarde. En cambio, aprovecharon al máximo el tiempo libre que aún les quedaba. Durante las siguientes dos horas y media, follaron como conejos, en todas las superficies de la cama y del baño de Sona. Fin del flashback. Inframundo, territorio Gremori, finca Gremori. A última hora de la noche, James estaba entrenando con Coneco mientras Flora, Rías y el resto de su nobleza observaban. Coneco estaba usando su pequeño tamaño a su favor, tal como James le había estado enseñando. Aunque le estaba yendo bien, Coneco no pudo asestarle un golpe sólido a James. Él esquivaría o desviaría todos sus ataques. En ocasiones, incluso contraatacaba. Lo estás haciendo bien, Coneco. Dijo James mientras evitaba una patada alta. Coneco, debido al esfuerzo, no pudo responder. En cambio, estabilizó su equilibrio y lanzó una andanada de golpes, rectos, codazos, ganchos y cortes superiores. James esquivó los que pudo y usó sus manos abiertas para redirigir los que no pudo. Finalmente, Coneco se impaciento. Saltando en el aire, lanzó un derechazo. James solo pudo negar con la cabeza para sus adentros. Girando sobre su pie izquierdo mientras inclinaba su cabeza, esquivó el poderoso golpe. Sin embargo, antes de que Coneco pudiera pasar, James giró hacia atrás y usó su rodilla derecha para golpearla en el abdomen, quitándole el aire y poniendo fin al combate. Luego de recibir ese golpe, Coneco cayó al suelo, tosiendo violentamente. Poco después, mientras ella intentaba recuperar el aliento, los curiosos se dirigieron hacia los dos combatientes. Coneco, has mejorado mucho. Dijo Flora, entregándole una toalla a la peli blanca. Tos. Gracias. Coneco dijo en tono monótono. Flora no se ofendió por esto, ella ya lo sabía, así es Coneco. Flora tiene razón, realmente has mejorado mucho. Dijo James mientras comenzaba a acariciar a Coneco en la cabeza. Coneco entrecerró los ojos de placer ante el toque de James. Sin embargo, tenemos que encontrar una manera de detener tu mal hábito de extenderte demasiado cuando estás ansioso. James dijo con una sonrisa. Debes recordar que mantener la calma es clave en el combate. Coneco estuvo de acuerdo y asintió para demostrarlo. James, gracias por ayudarnos a entrenar. Dijo Rías con una sonrisa. Es de gran ayuda. Ningún problema. Dijo James con una sonrisa mientras retiraba su mano de la cabeza de Coneco. Me gusta trabajar con tu nobleza, tienes miembros tan talentosos. Me hace arrepentirme de no haber elegido a Keno cuando tuve la oportunidad. James le guiñó un ojo a Keno cuando terminó de hablar. Mientras a Keno le devolvió la sonrisa elegante, Rías se sonrojó. Avergonzada porque recordaba ese día. Sus acciones ese día fueron mucho peores de lo que James merecía de ella. Y ahora que se ha dado cuenta, todavía se siente mal por ello. De todos modos, mañana entrenaré contigo, Kiba. Dijo James mientras cambiaba su atención a Yuto. Después de eso, discutiremos algunas ideas para aprovechar al máximo tu Sacred Gear, Esu Orgbeard. Esu Orgbeard es un Sacred Gear que le da al portador la capacidad de crear espadas demoníacas. Las espadas podrían tener cualquier propiedad que el portador pueda imaginar. El problema de Kiba es que crea espadas extremadamente simples. Afortunadamente, James tiene en su cerebro toda la cultura otaku de espadas geniales de todo el mundo. Sin mencionar que ha visto algunos en sus viajes, como Rebelión y Yamato. Seguro. Yuto dijo con una sonrisa casual. La verdad del asunto es que, aunque Yuto ha estado entrenando con el caballero Okita Shouji de Sircets, Siente que gana más al entrenar con James. Por supuesto, hay una razón para ello. Durante el entrenamiento, James y Yuto tomarán cada uno un lado. Ya sea ofensiva o defensiva. Luego, durante sus sesiones, James explicará qué hace bien o mal y cómo puede mejorar. Mientras que Okita enseña formas de espada, luego entrenan. Por lo general, Yuto debe descubrir por sí mismo cómo mejorar más allá de eso. Bueno, chicos, deberían descansar un poco. James dijo con una sonrisa mientras se estiraba. El descanso es tan importante como el entrenamiento cuando intentas mejorar. El grupo asintió entendiendo, luego todos regresaron a la mansión. En el camino, James habló con Koneko. ¿Koneko? ¿Eh? Koneko inclinó la cabeza mientras se giraba en dirección a James. Sé que no quieres usarlo por lo que pasaste con tu hermana, pero si alguna vez quieres ser lo suficientemente fuerte como para descubrir por qué te dejó atrás, lo necesitarás. James dijo sin volverse. Tienes que ser lo suficientemente fuerte para conseguir las cosas que quieres y proteger las que tienes. Koneko se detuvo en su lugar con el ceño fruncido. Mientras asimilaba las palabras de James, James también se detuvo. Luego, se giró y regresó a su lado. Una vez allí, extendió su mano y le acarició la cabeza nuevamente, haciendo que Koneko entrecerrara los ojos de placer, inmediatamente. Además, si obtienes una respuesta a tu pregunta, debes ser lo suficientemente fuerte como para darle una paliza si el motivo es estúpido, ¿verdad? James dijo con una gran y contagiosa sonrisa. Ante eso, la máscara generalmente estoica de Koneko se rompió por un momento, luego sonrió como debería hacerlo una niña de su edad.